No sé, hay un grano aquí. Ah, sí. Un grano de bruja. Oh, para Halloween. Ah, uh. ¿Te imaginas? Que ahora eres bruja. Si me hago bruja, te prometo que te enseño a hacer esas cosas. Y naces a mi brujo también. Vale. Qué guay. Podemos ser brujitos. Es verdad, ¿no pensaron eso en la Inquisición? Que les podían enseñar. Falta de perspectiva, señores, eh. Falta de visión de negocio, eh. Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario, que se llama Eneas y Ferapa, y que Eneas también tiene su propio canal, que se llama Eneas Blair. Y ha rem... ¿Qué me pasa hoy? Y además, recordaros que tenemos también Instagram, que nos podéis seguir allí. El de Eneas Blair y Carmen Ferapa. Así que es allí que también subimos mucho contenido y seguramente que también os lo vais a pasar bien. ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferapa con... Eneas Blair. Y hoy os traemos otro vídeo de... Reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a... Bienvenidos a Perú, de Alan por el Mundo. La serie de Alan por el Mundo en Perú. Que no sé yo que ha habido Perú. Yo tampoco. Bueno, lo he visto y he dicho... Alan siempre hace unos vídeos muy buenos, la verdad. Y enseña cosas muy interesantes de los países. Así que ya que estamos viendo cosas de Perú, con Alan es maravilloso. Adelante. Así que vamos a empezar y empieza en Lima. Vemos Lima, porque Lima no hemos visto desde el aire. Sí, solo por encima, sí. Así que vamos a ver ya un poquito de Lima desde dentro. Sí. Por cierto, daros muchísimo, muchísimo las gracias a todos los que estéis viniendo y a todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios. Muchas gracias. Dejad que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. En los comentarios, porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le des al botón de suscribir, porque subimos vídeos... ¡Todos los días! Mi cámara y yo presentamos. Cada vez que cuando empieza la serie empieza siempre con eso. Con la intro. Es que de verdad. Es que madre mía, la de si te os caído. Qué envidia me da, de verdad. Este país tiene selva, montañas, desierto, mar, miles de años de historia y una gastronomía espectacular que hacen que a cualquiera le den ganas de convertirse en arqueólogo, historiador o chef. ¡Bienvenidos a Perú! ¡Oh, por el mundo voy! ¡Oh, sin preservación! ¡Oh, por el mundo voy! Así es como soy feliz. Es que de verdad se puede ver súper contento, ¿eh? Sí. Es que es increíble. Es muy jodiano el chaval, ¿eh? ¡Oh, sin preservación! ¡Oh, por el mundo voy! Tratando de descubrir canciones. Cinco cosas que debes saber de Perú. La mayoría de las nacionalidades no necesita visa para visitar Perú. Sin embargo, les recomiendo que visiten la página de internet de la bajada de Perú en su país para que consulten si necesitan o no visa o cuántos días pueden estar sin ella. El Perú tiene tres idiomas oficiales. El español, el quechua y el aymara o aymará. Se cree que este último es uno de los idiomas más antiguos del mundo. La moneda del Perú se llama Nuevo Sol. Un dólar americano equivale casi a tres soles. Pueden cambiar las monedas principales en los aeropuertos, en los hoteles y en las casas de cambio que hay en todas las ciudades. Yo recomiendo usar estas últimas porque te dan un mejor tipo de cambio. A grosso modo, la manera de dividir la historia del Perú es muy sencilla. El periodo pre-inca, el periodo inca y el periodo colonial. Aunque la manera correcta de llamar al periodo inca es Tahuantinsuyo, que es la cultura de los cuatro puntos cardinales. Y su bandera es un arco iris que luego mucha gente llega a confundir con la bandera gay. Perú es un país que se visita todo el año, aunque la temporada alta va de junio a agosto, que es la temporada seca en donde llueve menos pero hace más frío y es ideal para hacer los trekking como el camino del Inca. Le pregunté a varios locales y todos coinciden en qué mayo es el mejor mes para visitarlo porque no hay tantos turistas y el clima ya está bien. ¿Está bien saberlo? Sí, sí, claro, está bien. Estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México a punto de tomar mi vuelo a Lima. Agarré un vuelo de Aeroméxico que vuela por la noche. Le llaman el Red Eye porque cuando llegas, llegas con el ojo todo rojo. Estos vuelos me gustan porque pues cuelas de noche, entonces duermes en el avión y te ahorras mucho tiempo. Es decir que mañana, cuando amanezca, ya voy a estar aterrizando el Lima y eso me emociona. No es mala idea. No, sí, la verdad es que está muy bien pensado. ¿Es que me duermo? Sí, la verdad es que está muy bien pensado. Ya llegué a Lima, viajeros. En esta ciudad me voy a hospedar en dos distintos lugares para que vean las distintas opciones que hay de alojamiento. Empiezo por el Hostal 1900 que está en este increíble edificio diseñado por el mismísimo Gustave Eiffel. Aquí pueden rentar una cama o también hay habitaciones individuales que fue una de las que yo me pedí para que vean que los hostales también tienen habitaciones tipo hotel pero mucho más baratas. El desayuno está incluido y está justo enfrente del Museo de Arte de Lima. Hay aquí también un parque y otro par de museos de interés y está muy cerca del centro. Llegué muy temprano así que no me han dado mi habitación. Entonces saltaré en el tiempo para poderles enseñar mi habitación. Esta es mi habitación privada. El baño es compartido. No tiene tele ni nada especial. Prueba en colchón. Viajeros, ustedes saben que cuando visito una ciudad por primera vez me gusta acompañarme de un guía local para que me explique, me introduzca y me ayude con todos los datos tanto históricos como culturales. Entonces les quiero presentar a una mujer que llevo platicando con ella cinco o diez minutos y ya me cayó súper bien y estoy seguro que la van a amar. Margarita, saluda. Bueno, un saludo a todos. Sí, voy a mostrarles la ciudad. Yo soy una limeña. Nací en Lima porque vive mucha gente de provincia de Lima pero yo sí soy oriunda de aquí. Mamá estoy muy simpática. Tien meses después del Cairo, la capital más grande del mundo ubicada en un desierto. Fue fundada por Francisco Pizarro en 1535 aunque la zona ya estaba habitada desde mucho antes. Restos de estas civilizaciones pueden verse en las huacas, centros ceremoniales construidos de adobe que están abiertos al público. Se pueden visitar las huacas. Esta es la principal huaca pugliana pero solamente las visitas son guiadas y duran aproximadamente una hora y media así que les dejo aquí la página para que investiguen si les interesa los horarios de las visitas en los distintos idiomas. Yo la verdad es que no tengo tiempo pero aquí alrededor pueden tomar algunas fotos. Ya Margarita me paseó y nos ahorramos los 12 soles de la entrada y el tiempo. Y pasamos de lo antiguo que son las huacas a lo moderno que es este barrio San Isidro pues que es la mejor zona, ¿no Margarita? Ahora hay unas zonas más exclusivas, más modernas hacia el este de Lima. Pero esto es una buena zona. Esta fue la zona tradicional de residencia de la gente de clase alta. Este es el olivar de San Isidro un parque muy bonito, lleno de olivos muy antiguos y la gente los cuida mucho porque le dan la verdad una personalidad bien padre a este parque. Hay cantidad de pajaritos, de picaflores de una serie de pajaritos nativos y acá los observadores de aves vienen aquí a mirar las aves típicas de esta zona. Muchas familias adineradas, hijos de inmigrantes europeos que vinieron a Perú en la segunda mitad del siglo XIX construyen sus casas aquí luego y son siguiendo estilos europeos de acuerdo al origen familiar. Está bonito este lugar. Está muy bonito, ¿eh? Margarita me lleva al bar inglés de lujoso Hotel Country donde el prestigioso jefe de bares, Roberto Meléndez me prepara el famoso Pisco Sour. Este bar inglés se inauguró el 8 de febrero del año 1927. Yo estuve trabajando acá el año 98. Mi padre fue un barman del Hotel Mauri donde se crea el Pisco Sour. Se crea el primero de abril del año 1916 en el centro de Lima, en el Morris Bar. La receta data del Hotel Mauri. Lo que yo he hecho simplemente es duplicar la fórmula. El Pisco Sour es un aperitivo, es un estimulante al apetito. El único Sour del mundo que tiene seis elementos. Tiene el Pisco puro quebrante, tiene el jugo de limón que le aporta la acidez. Equilibramos con el dulzor o el jarabe, cuerpo que le da la clara de huevo, el hielo que le vamos a colocar que le da temperatura y sombrero de gordura. Seis elementos. Tenemos la copa previamente helada. Entonces vamos a dosificar cuatro onzas de Pisco puro quebranta. Lo que yo quiero en este coctel es que resalte el Pisco, la calidad del Pisco. Equilibramos con una onza de jugo de limón nuestro, azúcar o jarabe, la clara de huevo que va a aportar huerto, estubra. Y vamos a colocar el hielo. Entonces partimos y batimos. ¿Con clara de huevo? Eso está crudo. Sí, claro. Nunca he probado. No, eso tampoco. Y le colocamos el sexto elemento. Este es el señor Pico Sour del bar inglés del Hotel Country. Esto es tradición. Pues no tiene mala pinta. Este es un buen Pico Sour. Cumple su función, su característica y siempre elementos perecibles, frescos y un buen Pisco. No puede haber mejor bienvenida a Perú. Mi primer día en Lima. Mi primer Pisco Sour en Perú. Y de las manos de Roberto, jefe de bar de aquí del bar inglés. O sea, es como... No le tengo un comparativo, pero digamos que me va bien. A ver, vamos a probar. Uy, está delicioso esto. El Pisco lo tiene, la acidez es que le da como hay un sol. Es decir, el único problema es que yo me puedo poner muy borracho con esto. El cóndor de los Andes. El baño. Bueno, ya, vámonos. Que tal, ya muy buena acústica a lo mejor. Así, sin caerme. Pero debo decir que con ese Pisco Sour ya estoy bien servido. Estoy medio borracho. Quieren que les cuente un chiste, que les baile, que les cante, que quieren que... Vamos a seguir, porque si el Pisco Sour es un aperitivo, pues lo que sigue es comer, ¿no? ¡Sí, buenas tardes! ¡Llegamos, llegamos! Ahora nos trasladamos al Hotel Runcu, aquí en el distrito de Miraflores. Uno de los barrios más bonitos de Lima. Porque voy a aprender a cocinar comida peruana. ¿Qué tal? Alan, mucho gusto. Gonzalo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gonzalo. Para seguir con los pies a dos centímetros del suelo, Gonzalo, el chef del restaurante del Hotel Runcu, empieza la clase con una degustación de Pisco Puro para seguir con un chilcano. Otro cóctel preparado con Pisco. ¡Salud! ¡Ahí, Margarita, te me adelantaste! ¡Qué mal, qué mal! ¿Qué pasó con la hospitalidad peruana? ¡Ahí, se me hace que le empiezas al codo sin distinguir personas, ¿eh? ¡Ay, sí, con lo más primero! ¡Oye, está bueno esto, eh! Tengo mucho miedo, Margarita, creo que voy a regresar a México con siete kilos de más y he hecho un alcohólico, pero sin rehabilitación, ¿eh? ¡No, siempre lo voy a ver! ¡Ay, va a cocinar en el restaurante! Comenzamos con el ceviche, partimos el pescado en diagonal, cortamos la cebolla, partimos los limones, echamos al pescado primero la sal y luego los limones exprimidos solo al 70% de su jugo, agregamos cebolla, cilantro, un poco de ají y salsa de ají. Servimos acompañado de camote hervido y maíz seco. ¡Tan, tan, tan, tan! Llegó momento de probar. Yo digo que me quedó bueno, ¿eh? Ahí sí soy discriminacionista, discriminacionista. ¿Siete? Continuamos la clase preparando la famosa causa, una especie de sándwich de puré de papa relleno de jitomate, aceituna, aguacate, salsa y decorado con huevo rallado y un camarón frito. Momento de la causa que no por nada me quedó bien bonita. Sí, la verdad. O sea, sí, qué buen chef este muchacho, ¿no? Tengo problemas con la comida peruana, es adictiva. Finalmente preparamos uno de mis platillos favoritos, el famoso lomo saltado. Cuando les dije que venía a Perú, siete de diez comentarios que ustedes me hicieron tenían que ver con la comida, que si el ceviche, que si el lomo saltado. Hoy en esta clase de cocina he probado tres de los platillos más típicos de Perú, la causa del ceviche y es momento del lomo saltado que se ve delicioso. Con permiso. Mira cómo se va riendo. Muy buena. Esta fruta que en mi vida la había visto llamada lúcuma es la fruta más tradicional del Perú. No tengo ni idea a qué puede saber, pero la voy a probar. A melón, no sé por qué. Pero tiene una textura muy difícil de describir. Y no es tan dulce. No, no es dulce. Pero está buena, ¿eh? Se combina con azúcar y con chocolate. El helado de lúcuma es uno de los helados favoritos en el Perú. La verdad aprendí muchas cosas, Gonzalo. Muchas gracias. No sé si pueda yo cocinar tan bien como Gonzalo, pero vale la pena introducirse a la comida peruana que es tan variada, tan rica y ahora tan famosa en el mundo y aquí en Lima, Perú. Gracias, Gonzalo. Ha sido un placer. A ti, Alan. Muchas gracias. Les dejo aquí los datos para que tomen esta clase de cocina porque no solamente van a aprender a cocinarla, sino que van a aprender a valorarla y eso es muy importante porque cada vez que le den un plato ya van a ser expertos. Ya van a saber si está bien hecho o no o si van a ser controladores de calidad. Sí, claro. Ya vas a saber de dónde viene, ¿no? Exactamente. Flipa, ¿eh? La verdad es que se lo monta muy bien. Es que yo de verdad, es que Alan es una maravilla, de verdad. Es que es simpático, es agradable, es que es increíble. Sí, es muy riso lo que me has dicho antes. Y la mujer maravillosa, de verdad. Me gustaría ver a esa señora en una clase de yoga, de spinning, de pilates o algo así. Es muy agradable, es muy simpático. Le he visto muy cacatúa y me ha encantado. El parquecito que ha enseñado, o sea, lo poquito que ha enseñado, así como pinceladitos, me ha gustado. Porque el parque me ha gustado, me ha parecido muy bonito, ¿eh? Hombre, y con olivos. Es que en nuestra tierra lo vemos muy normal, pero saliendo de aquí no... No es muy normal. Creo que va a estar guay estos capítulos de Alan, la verdad. Creo que nos van a enseñar muchas cosas maravillosas de Perú, así que... A ver si vemos más de la ciudad. Sí, a ver, a ver. A ver qué nos enseña Alan en Perú. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Bienvenidos a Perú de Alan por el Mundo en Lima. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente video. Bye.